Isabela me contó que necesitas relajarte por un cuadro de ansiedad que estás experimentando. Algo así. Trabajemos en eso. Bueno, si me ayuda a relajarme y me quita la culpa sin que tenga que contarle nada, está bien. Chao, ya me voy. Espera, espera, Shirley, ¿a dónde vas? ¿Con Patrick? No te pregunté con quién, sino a dónde. ¿A dónde me quiera llevar? Se debe usar esta harina para preparar los chifones. Ah, bueno. Debe usarla toda, que no sobre nada. Es de noche, está oscuro. Está difícil. Esta chica tiene algo muy bien guardado. Tal vez sea una tontería, alguna peleita con su novio o algo así. No fue mi culpa. ¿Aló? El señor Lucho González. ¿Sigue él hablar? ¿Podría venir a buscar a su mujer a la casa de Frida Betancourt, por favor? ¿Qué? ¿Qué hace renta ahí? Tomó de más y creo que no está en condiciones de salir. Señor, me niego a creerle. ¿Quién es usted? Mi nombre es Duncan. Por favor, venga a recoger a su esposa. ¡Uy, por Dios! ¡No lo tires así! ¡Uy, por favor! Ya, foto. Hay que celebrar. Picchu, picchu, picchu. ¡Pongamos para la picchu! Nadie sabe. ¿Murió alguien? Sí. ¿Quién? No puedo hablar. ¿Quién no quiere que hables? ¿Quién más sabe? Ella. ¿Quién? ¿Quién es ella? Francesco. Y, Emy, ¿cómo te fue? Increíble, me siento renovada Se nota, cuéntame, ¿qué hicieron? Hicimos ejercicios de respiración, relajación, meditamos Ya, pero ¿no te preguntó sobre tu vida, tus miedos, tus temores? No, nada, solo nos relajamos y me sirvió un montón ¡Ay! Es que Sergio es un genio Te dije, ¿ves? Y tú que desconfiabas de él Sí, tenías toda la razón Ha logrado relajarme sin necesidad de contarle nada ¿Tres años? Sí, ya acepté Bueno, yo también hubiese aceptado si estuviese en tu situación Es una buena oportunidad, no la puedo desaprovechar Sí Argentina te va a encantar Vas a poder empezar de cero, una vida nueva Lo que me parece rarísimo es que Francesca se haya ofrecido pagar todo ¿No te habrás metido con Nicolás, no? No, no, para nada Hermana ¿Tú conociste a Grace? ¿Cómo era? Una antipática Pero bueno, ahora que está muerta todo el mundo dice que era lo máximo Súper sencilla, humilde, buenísima Pero la verdad es que lo hizo sufrir muchísimo Nicolás Con sus inseguridades y sus celos Bueno Gracias por venir No quería irme sin despedirme La vas a pasar increíble La verdad Aparte ya nada te ataca Sí Tienes razón Ya nada me ataqué Lo mejor es irme Empezar una vida desde cero En otro lugar Total Nunca encontramos al desgraciado que atropelló a mi mamá Desgraciada ¿Qué? Es mujer Sí, 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 sí Espera, espera ¿Qué pasa mi amor? Dame un minuto ¿No te gusta? No No, al contrario Me gusta demasiado No, también No veo la hora en que ya estemos casados Sí Todavía falta y Nosotros ya estamos listos, ¿no? ¿Listos? ¿A qué te refieres? Mi amor Yo no creo que pueda aguantar hasta el matrimonio ¿Quieres ir al cine? ¿Al cine? No, quiero ir al Hotel Cielo, mi amor ¡Patrick! Perdóname por ser tan sincero, pero en verdad ya no aguanto más Me gustas mucho y yo sé que quieres llegar pura y que no tienes mucha experiencia, pero De repente yo te puedo enseñar Ah, sí, sí, mi amor Sí, 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 seguro Tú me puedes enseñar Eh, mi amor Si a la hora, de la hora A mí se me salen Cosas No es porque Porque yo tenga experiencia Es por intuición A veces a una le salen Intuiciones No, no vayas a creer lo contrario Mi amor No lo vayas a tomar a mal, pero ¿Qué te parece si Vamos practicando un poco? ¡Ay, Cuki! Me agarraste de sorpresa Me dejé llevar por el olor de tus chifones Se me hace agua en la boca Ah, no, no, no Ni los mires Porque no son para nosotros A ver, a ver, a ver Espera aquí ¿Haces tres chifones y ninguno es para nosotros? ¿Qué está pasando acá? Ángel Gaviria me los encargó Son para su tía Los he hecho con su harina y los va a enviar a Miami ¿Qué estás hablando, Rubí? Fue una mujer La que mató a mi mamá ¿Cómo estás tan segura? ¿Quién te lo dijo? Hay un testigo que lo vio todo Hola ¿Se encuentra Francesca? Señora Francesca Sergio Estrada ¿Con qué cara te atreves a venir? No eres bienvenido a esta casa Por favor, Francesca Dejemos nuestras diferencias de lado Y hagamos las paces De ninguna manera Montserrat llama a Giro Para que vote a este individuo de la casa Inmediatamente, señora Francesca ¡Giro! Un momento, sin violencia Además, no creo que quieras votarme Cuando te cuente lo que sé No caeré en tus juegos mentales, Sergio Ningún juego, Francesca Ya sé lo de Emilia ¡Giro! 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 ¡Gracias!